Yo soy Silvia, soy la responsable de marketing en Dingos, ¿vale? Y hoy tenemos aquí, bueno, uno de nuestros workshop que hacemos cada año, que lo que se trata es de ayudaros con la declaración de impuestos. Para eso tenemos a Ángela. Claro que sí. Hola, chicos. Nuevamente, mi nombre es Ángela Muñoz. Llevo en Australia 18 años y casi todo el tiempo he estado trabajando en la parte de impuestos, ayudando a los estudiantes internacionales para la presentación de la declaración de renta. Y pues la idea es que ustedes saquen de este seminar toda la información importante y que no se queden con ninguna duda. Que todo lo que ustedes hayan escuchado que tengan dudas, pues que lo podamos resolver. Y que cualquier cosa que necesiten, por favor, recurran ya sea a Dingos o a mí personalmente. Al final de la sesión les voy a estar dando mi número de contacto para que me puedan llamar o me puedan enviar un mensaje en caso tal de tener dudas adicionales. Genial. Vale. Como decíamos antes, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la presentación, la base de Ángela y una vez que termine, lo que vamos a hacer es responder a todas las preguntas que tengáis más específicas. Pero es verdad que si tenéis preguntas muy específicas, en plan, yo he ganado tanto y me han quitado tanto de taxes, tengo que hacerla, cómo hacerla, todas esas cosas, sí que no podemos responderlas aquí porque nos tiraríamos todo el día que son muy personales, pero las dudas así genéricas que podéis tener, sí. Y luego si tenéis cualquier duda, tenéis a Ángela que podéis contactar, nos tenéis a nosotros y les podemos ayudar personalmente a resolver esas dudas. Así que ir escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo por el chat y al final de la charla yo las leeré y las responderemos entre todos. Ya. Genial. Entonces, empecemos hablando de lo más esencial que es la parte de la declaración de renta. Entonces, tenemos que recordar que en Australia el año financiero es un poco diferente a ciertos países latinos que es año calendario. Aquí se parte y empieza el primero de julio del año anterior y termina el 30 de junio del siguiente año. Es decir, en este momento vamos a preparar la información del ingreso que corresponda al primero de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023. ¿Qué quiere decir? Pues que en este momento el año financiero aún no ha terminado. Les faltan dos días para que se termine el año financiero y ustedes van a tener plazo hasta el 31 de octubre para presentar esa declaración. Entonces, hablemos. ¿Quién es residente y quién no? Básicamente, quién es residente para Australia son los estudiantes internacionales cuyo curso sea de más de seis meses o cuya estadía en el país sea superior a 184 días. Esto es muy importante porque he tenido estudiantes internacionales cuyo curso es de tres o cuatro meses y me contactan solicitando la devolución de los impuestos. Y pues, si el curso no es de seis meses o más, desafortunadamente no lo van a poder reclamar. Las personas que están bajo Work and Holiday Visa no son residentes bajo ninguna modalidad y las personas que están en esa categoría de visa pagan impuestos desde el primer dólar que ganan hasta 45 mil dólares en una tarifa del 15% de impuestos. Una vez que superan esa categoría de 45 mil dólares, la tasa impositiva sube al 32.5%. Entonces, las personas que están bajo Work and Holiday Visa, ustedes tienen que avisarle a sus empleadores que están bajo esa categoría para que ellos puedan generar el código correspondiente y reportarle de forma correcta a la oficina de impuestos lo que ustedes han ganado bajo la visa de Work and Holiday. Hablemos de los términos más comunes. El TFN, el ABN, el GST, la Superannuation, son términos que los estudiantes escuchan muchísimo, pero muchas veces no entienden cuál es la diferencia de uno y el otro. Entonces, el TFN es su número de identificación en Australia. Es el número que le permite a la oficina de impuestos saber que Silvia es Silvia y que sus datos personales le pertenecen solamente a ella que no está ligada con absolutamente nadie más. Ahora, el ABN es el número de identificación de ustedes como trabajadores autónomos, pero si el TFN no existe, el ABN no puede solicitarse. Entonces, he tenido estudiantes que me dicen, no, Ángela, yo solamente saqué mi ABN y desafortunadamente no funciona así. Si ustedes no tienen el TFN, pues simplemente no pueden sacar el ABN, porque para poder presentar la declaración de impuestos necesitamos ese TFN para poderlos identificar. El otro término muy común es el GST. El GST lo ven ustedes en todas las cosas que ustedes compran, por ejemplo, cuando van al Woolworths y hacen sus compras del mercado de la semana. Ustedes ven que al final aparece un dato que se llama el GST o GST, que es el equivalente al IVA de los países latinos. En Australia corresponde al 10% y se paga sobre casi todos los servicios y productos que se compran en el país. Hay unos productos que están exentos, pero pues no vamos a hablar acerca de eso, porque pues en general no le atañe a los estudiantes internacionales. La superannuation corresponde al fondo de pensiones o al retiro de vejez. Entonces, las personas que tienen planeado quedarse en Australia, tienen planeado obtener su residencia, pues ese es el ahorro que les va a permitir a ustedes tener una pensión aquí en Australia, además de la pensión que da al gobierno. Para las personas que se van a ir del país, más adelante vamos a hablar acerca de las implicaciones que tienen el que salga del país y que puedan solicitar ese dinero. Como ya lo había mencionado anteriormente, el 31 de octubre es la fecha límite de presentación de la declaración de impuestos. Entonces, por favor, no entren en pánico aún. Hay tiempo suficiente, pero de todas formas no lo dejemos para última hora. Ahora, hablemos de las obligaciones tributarias. Es muy importante que los estudiantes o que las personas que están aquí en Australia entiendan que su obligación de presentar la declaración de impuestos nace desde el momento en el que a ustedes les entregaron el TFN. ¿Por qué? Porque existe mucho rumor de otras personas diciendo si usted no gana más de los 18.200 dólares, pues no se preocupe que de todas formas no le va a tocar pagar absolutamente nada. Pero el que no les toque pagar impuestos no significa que no les toque presentar la declaración de impuestos mostrando que en efecto ustedes están por debajo del límite y que no tienen necesidad de pagar. Entonces, aún si ustedes ganaron 1.000 dólares o 500 dólares, pero tienen un TFN activo, tienen que presentar la declaración de impuestos. O si por decir algo ustedes llegaron hace 15 días y ya les entregaron su TFN y resulta que empezaron a trabajar con Uber Eats y el ingreso es solamente de 500 dólares, hay que presentar ese ingreso. Por poquito que sea, deben presentarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en futuros años, ustedes van a empezar a ver que ese año, este año 2023, va a parecer como si estuviera en mora. Y no es la idea. La idea es que ustedes cada año hagan la presentación de su declaración de impuestos a tiempo. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen que presentar su ingreso por inversiones, por ejemplo, criptomonedas, acciones. Yo sé que muchos de los chicos ahora están entrando al mundo de las inversiones y es muy importante que sepan que cualquier inversión que ustedes hagan dentro de Australia van a tener que reportarla. Lo otro que es importante tener en cuenta es acerca del GST que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero este GST solamente es aplicable una vez que las personas empiezan a trabajar bajo su ABN, es decir, como autónomos, y cuya facturación es superior a 75 mil dólares. Pero de eso vamos a hablar después. Hablemos de las personas que tienen ingresos con TFN. Quienes tienen ingresos por este modelo significa que son empleados, es decir, hay un empleador, hay una empresa que les está ofreciendo un trabajo en el que les paga su salario, pero que al mismo tiempo les retiene el impuesto y se lo paga a la oficina de impuestos. Lo que ustedes están viendo en pantalla es básicamente un modelo de PaySleep o comprobante de pago en el que ustedes pueden ver perfectamente cuánto ha recibido esta persona a la semana y cuánto es el acumulado durante el año. Esas tres letras que dicen YTD significan Year to Date y es lo que la persona ha acumulado durante ese año. Y lo mismo en la parte de abajo es cuánto ha acumulado de parte de los impuestos que su empleador le ha retenido y que se los ha pagado a la oficina de impuestos. La parte que ustedes ven abajo del tax es la superannuation y aquí es donde nos toca hacer un poquito claros y es que la superannuation no la pagan ustedes como empleados, la superannuation la pagan los empleadores. Entonces, porque he tenido estudiantes que me dicen, Ángela, es que mi empleador me está quitando la superannuation y es simplemente porque ustedes la ven en el PaySleep, pero el que la vean en el PaySleep no significa que se las están quitando. ¿Por qué? Porque la superannuation es una contribución obligatoria de parte del empleador y ellos tienen que pagar ese dinero cada tres meses al fondo de pensiones que ya sea ustedes hayan nominado o que la empresa haya nominado por ustedes. Bueno, hablemos ahora sobre la información que va a tener la oficina de impuestos. En Australia, la ATO o Australian Taxation Office ha invertido recientemente muchísimo dinero en intentar automatizar o poner de forma electrónica muchos de los procesos que ellos tienen y dentro de eso está el reporte que tienen los empleadores hacia la oficina de impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que su empleador o que su empresa con la cual están trabajando cuando les hace un pago de salario, ya sea semanal, quincenal o mensual, ese empleador está en la obligación de enviar esa información directamente a la oficina de impuestos de forma tal que en cualquier momento, tanto la oficina de impuestos como ustedes pueden saber cuánto han ganado durante el año. Al final del año fiscal, su empleador tiene la obligación de finalizar ese reporte y de ponerlos a ustedes como Tax Ready. Entonces, ese botoncito verde significa que su información con la oficina de impuestos está lista para ser procesada. ¿Y qué significa? Pues en el ejemplo que les estoy mostrando básicamente es que esta persona tuvo un ingreso de 2.477 dólares, perdón, 12.000, y que su tax fue 2.135 dólares. Este reporte, los empleadores tienen plazo hasta el 31 de julio para finalizar, entonces las personas que van a presentar la declaración en lo posible, tienen que esperar a que su empleador les confirme que están Tax Ready para poder completar la declaración. ¿Qué otra cosa sabe el gobierno? El gobierno sabe cuánto dinero han gastado, han ganado ustedes en intereses, o por decir algo, en años anteriores cuando sucedió todo lo de COVID y se dieron auxilios a las personas que estaban aquí, esos auxilios también tocaba reportarlos. Y la oficina de impuestos también los tenía disponibles en su plataforma para ser reportados cuando se presentara la declaración. También sabe si ustedes han hecho venta de criptomonedas y si han tenido también ventas de acciones o han tenido ganancias por parte de dividendos. Tal como les dije al principio, la oficina de impuestos sabe muchas cosas, entonces es muy importante que ustedes empiecen a guardar o a tener control acerca de esos ingresos, pues para no tener inconvenientes al final del año y decir, es que me olvidé. Y resulta después, llega una carta de parte de la oficina de impuestos diciendo, Camila, resulta que nos dimos cuenta que tú tenías 100 dólares de intereses en tu banco y no los reportaste. En ese caso, la oficina de impuestos lo que hace es corregir su declaración y pues cobrar el exceso de impuestos que corresponda. Silvia, por favor, déjame saber si voy muy rápido, ¿ok? Sigamos, ¿qué otra información sabe la oficina de impuestos? La oficina de impuestos también tiene conocimiento acerca de los pagos que ustedes tienen por ADN. Entonces, por decir algo, en ciertas industrias que han sido el focus de la oficina de impuestos en años recientes, como por ejemplo los servicios de construcción, la misajería, la parte de limpieza, la oficina de impuestos se dio cuenta que muchas personas no estaban haciendo los reportes correspondientes al ingreso que obtenían bajo estas categorías. Y ahora ha hecho obligatorio que estas industrias reporten los ingresos de los contratistas que han tenido para que al final del año se haga el reporte y ellos hacen un cruce de información para saber que en efecto lo que tú estás reportando es lo que la otra empresa ha reportado. Entonces, por decir algo, tuve un estudiante que me dijo, Ángela, yo solamente gané 10 mil dólares por ADN en una empresa de limpieza con la cual estaba trabajando. En el momento de preparar la declaración de impuestos, el reporte que ustedes ven aquí que decía, o que se llama Taxable Payments, me decía que le había ganado 18 mil dólares. Entonces, es algo para que ustedes tengan en cuenta que la oficina de impuestos puede saber cuál es el ingreso que ustedes han tenido por ADN y pues que no vale la pena que ustedes hagan el intento de ocultar esa información simplemente porque quieren pagar menos impuestos. La idea es hacer las cosas de forma correcta. Otra de las industrias que ha tenido el jalón de orejas con la oficina de impuestos ha sido la parte del Geek Economy que es básicamente Uber Eats, DoorDash, Menu Log, ¿cuál era otra? Udora. Ese tipo de empresas no estaban reportando los ingresos que les pagaban a los delivery drivers o a las personas que entregaban los domicilios. A la oficina de impuestos al darse cuenta de eso dijo, no señores, me hacen el favor y me empiezan a reportar la información y tal como ustedes se dan cuenta en esta diapositiva existe la información ya disponible en la oficina de impuestos. Sin embargo, es muy importante que ustedes entren a revisar también y comparen con sus extractos bancarios pues para que la información sea verídica. Ahora hablamos de las personas que trabajan con ABN o que son referidas como autónomas o aquí en Australia se les conoce como Soul Traders. Los Soul Traders son personas que trabajan con su ABN y es muy común ver a las personas que están aquí bajo visa de estudiante Morgan Holiday y la COVID Visa trabajar bajo esa categoría porque ganan un poquito más. Pero hay que tener cuidado porque el que ustedes trabajen como autónomos significa que ustedes son responsables de guardar ese porcentaje de impuestos. Entonces, son ustedes los responsables de tener la disciplina suficiente para guardar el dinero y al final del año poderle pagar a la oficina de impuestos y que no vayan a resultar ustedes con una deuda así de grande con la oficina de impuestos. La idea es planear que ustedes entiendan perfectamente cómo funcionan las tarifas impositivas para que al final del año ustedes no vayan a tener sorpresas. Cuando ustedes trabajan con ABN pues lo más seguro es que su empleador o la persona que les está contratando les solicite un invoice o factura y lo que ustedes están viendo en pantalla es básicamente cómo luce una factura. En este ejemplo aparece el GST sin embargo volvemos a lo que habíamos dicho antes el GST es solamente un requerimiento para unos pocos solamente aplica para los ingresos superiores a 75 mil dólares o para aquellos estudiantes que vayan o que deciden trabajar con Uber pasajeros que definitivamente les digo por favor no entren todavía al mundo de Uber pasajeros porque es un poco más complejo. Con respecto a los domicilios y Uber pasajeros que es lo que estaba mencionando hay una diferencia muy muy grande y básicamente la diferencia es que la parte de Uber Eats se considera como un servicio de domicilio pero Uber Drive o la Didi o esas otras plataformas creo que hay una que se llama SheRide o algo así ese tipo de plataformas es como si ustedes estuvieran dando servicio de taxi y el servicio de taxi está grabado con GST de ahí que es muy importante que ustedes tengan cuidado con la forma como se inscriben con estas plataformas pues básicamente porque si ustedes no tienen cuidado con eso las plataformas se lavan las manos y ellas dicen la responsabilidad de que ustedes se registraran ante GST es suya y nada que ver con nosotros entonces por favor tengan cuidado con la forma como se registran a continuación les estoy mostrando un formato del resumen de ingresos que les entrega Uber ¿sí? no todas las plataformas entregan los mismos reportes pero Uber afortunadamente entrega muy buenos reportes y les muestra cuánto ganaron por los servicios de domicilios también si tuvieron algún tipo de propinas o tuvieron una adicional de ingresos y también si hay gastos correspondientes a los fees que ellos cobran bueno siguiendo con las responsabilidades van a haber personas que trabajan con ABN y por ejemplo en el área de limpieza y que deciden contratar a otras personas ya sea latinas o deciden contratarlos para que les ayuden a generar pues a proveer ese trabajo para el cual ustedes fueron contratados en ese caso ustedes están en la obligación de entregar el reporte que se llama Taxable Payment Annual Report ese reporte es básicamente diciendo yo Ángela contraté a Federico y contraté a Julián para que me ayudaran a pintar una casa y les pagué cinco mil a uno y cuatro mil al otro de forma tal que yo reporto eso en mi reporte de contratistas y Julián y Federico reportan eso en sus ingresos cuando presenten sus declaraciones entonces esa es una forma volviendo a lo que les había mostrado antes en la que la oficina de impuestos hace el cruce de información entre cuáles fueron mis ingresos pero si fueron ingresos para mí de pronto fueron gastos para otra persona y hacen el cruce de información ahora hablemos muy rápidamente acerca de lo que podemos deducir como gastos en las declaraciones de impuestos aquí es donde empiezan los rumores y donde empieza escuchado entonces ¿qué podemos deducir dentro de nuestras declaraciones? los gastos del vehículo ya vamos a saber qué podemos descontar los gastos de viaje por trabajo uniformes lavandería educación pero siempre va a haber algo por ahí escondidito para saber si podemos o no podemos deducirlo donaciones y el costo de preparar la declaración con un contador registrado ahora con respecto al automóvil si podemos reclamar los gastos del automóvil siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones entonces la primera condición para que ustedes puedan reclamar su auto es básicamente que ustedes hayan guardado un documento que se llama el logbook el logbook básicamente lo que le dice a la oficina de impuestos y lo que le dice a su contador es cuál es el porcentaje que por decir algo federico en su trabajo de limpieza o de pintura cuánto ha utilizado su automóvil entonces supongamos que el logbook después de que él hizo todo el registro de los kilómetros me dice que él utilizó el automóvil un 82% del tiempo pues eso significa que el 82% de todos los gastos que Federico ha tenido por concepto de su automóvil es lo que va a poder reclamar al final del año pero si este logbook no existe lo máximo que Federico puede hacer es reclamar 5000 kilómetros siempre y cuando haya hecho esos kilómetros entre trabajos y esos 5000 kilómetros se traducen en una deducción de 3900 dólares que básicamente lo que hace es reunir todos los gastos entonces con este método ustedes tienen que o escogen el método de centavos por kilómetro o escogen el método del logbook pero no podemos combinar los dos ¿ok? entonces por favor tengan muy pendiente de esto porque lo he escuchado mucho con los estudiantes es que un amigo me dijo que me voy a poder comprar el último Tesla y lo voy a poder reclamar entre mi declaración de impuestos y sí pero no pues porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos o si no pues todo el mundo compraría auto nuevo cada año y pues qué fácil sería ¿cierto? siguiendo con los gastos que podemos reclamar por ejemplo los viajes en los cuales tenemos que pasar por los peajes o los tolls que se conocen aquí en Australia si esos peajes hacen parte de el hecho de que tú vayas a visitar un cliente por ejemplo las personas que trabajan bajo social worker y que tienen que recoger abuelitos o personas con discapacidad y tienen que cruzar por un peaje ese peaje lo pueden deducir pero si el peaje es porque ustedes todos los días van de su casa al trabajo y del trabajo a la casa desafortunadamente no lo otro que pueden deducir son los uniformes pero aquí también hay que tener cuidado desafortunadamente ustedes no pueden reclamar jeans o camisetas o simplemente zapatos no sé fueron a Nike y se compraron unos tenis espectaculares que les parece que les funcionaba muy bien para el trabajo porque desafortunadamente los tenis o los jeans no son implementos o no son ropa de seguridad a diferencia de un casco o un chaleco de alta visibilidad o unas botas de punta de acero que ustedes pueden adquirir en BANIC siguiendo con los descuentos hablemos de la educación el curso que ustedes pueden estar haciendo lo podrían descontar siempre y cuando no sea por ejemplo un curso de inglés desafortunadamente un curso de inglés es un curso general y no lo permiten deducir pero si por decir algo ustedes ya están trabajando en marketing y están dentro de su empleo les están pidiendo que por favor hagan un diploma en marketing avanzado o estrategias de marketing avanzados algo así si está directamente ligado con su posición actual de trabajo por supuesto que si lo pueden reclamar pero si es un curso que no tiene nada que ver con su posición actual desafortunadamente la oficina de impuestos nos va a poner un problema y pues obviamente no va a aceptar la reclamación el ejemplo que siempre doy es el caso de una amiga en la universidad ella trabajaba como mesera en un restaurante y alguien le dijo que ella podía reclamar el curso de la universidad ella lo incluyó dentro de su declaración le llegó un reembolso bastante sustancioso y la oficina de impuestos dijo bueno aquí no hay relación entre su curso de la universidad y su posición como mesera y desafortunadamente rechazó la aplicación corrigió la declaración y le impuso penaltis o le impuso multas por haber dado la información que no era a la oficina de impuestos entonces por favor tengan cuidado con esto lo otro que ustedes pueden reclamar es por ejemplo las personas que van a trabajar desde la casa desde COVID esto cambió muchísimo y pues la oficina de impuestos ha sido un poco razonable con la forma como se reclaman los gastos que tú tienes o que implican trabajar desde la casa sin embargo este año hay cambios sustanciales entonces por ejemplo puedes reclamar en internet el teléfono puedes reclamar tu teléfono móvil o si hay personas que todavía tienen teléfono en la casa y lo pueden reclamar pero hay que mostrar el porcentaje al cual ustedes pueden reclamar su teléfono porque ustedes no van a poder decir ah no yo utilizo mi teléfono al 100% para el trabajo pues porque si con ese teléfono llamas a tu novia o si con ese teléfono llamas a tu familia pues inmediatamente hay un uso privado y significa que el porcentaje de reclamación va a ser inferior lo otro que ustedes pueden reclamar son las donaciones excepto por aquellas que son bajo la categoría de GoFundMe he visto desafortunadamente muchos accidentes con estudiantes y pues uno quiere contribuir y dar un poquito pues para tratar de ayudar pero eso no es una donación válida para la oficina de impuestos eso es simplemente un dinero que tú das y no se puede reclamar otros gastos otros gastos son la compra de herramientas cuando trabajas con ABN por decir algo una persona que trabaja en limpieza y necesita comprar una máquina para limpiar tapetes perfecto esa máquina puede ser deducida dentro de tus gastos con ABN desafortunadamente con TFN hay un poco más de diferencia pero no significa que no vayas a poder reclamar un porcentaje de la depreciación de igual forma vas a poder reclamar los gastos de seguro muchas personas que trabajan en ciertas industrias como social worker o limpieza o construcción necesitan seguros de protección que es el work cover o el public liability insurance que es el caso tal de que alguien tocó madera vaya a tener un accidente pues esos seguros son los que ustedes pues les permiten continuar trabajando y son deducibles dentro de su declaración de impuestos ok ahora hablemos de lo que no pueden reclamar que no pueden reclamar ya habíamos mencionado los jeans las camisetas pues porque en realidad eso es un uso diario las gafas a medida que vamos creciendo pues vamos a necesitar gafas para leer desafortunadamente no son deducibles gastos médicos no y ya vamos a hablar por qué la licencia de conducción desafortunadamente tampoco es deducible en Australia necesitamos el automóvil pero desafortunadamente la licencia de conducción no hace parte de nuestros gastos para poder producir el ingreso cortes de cabello he tenido clientes que me dicen Ángela pero es que tengo que estar súper bien presentado para mi trabajo bueno todos tenemos que estar bien presentados para nuestro trabajo y desafortunadamente cortes de cabello no están incluidos y tampoco está incluidos en que tú le quieras comprar una botella de vino o chocolate de eso a tu jefe o a tus compañeros de trabajo así es que por favor no se puede reclamar tampoco el colegio de las personas que vienen aquí con familia por decir algo una pareja de esposos que vinieron aquí con sus hijos en algunos países como por ejemplo Colombia pueden deducir dentro de sus declaraciones en sus países el costo educativo de sus hijos pero aquí en Australia no ahora con respecto a la forma como ustedes van a incluir sus gastos por favor tengan mucho cuidado el ejemplo que les estoy poniendo en la parte inferior de la diapositiva corresponde a una especie de eso se llamó warning de parte de la oficina de impuestos diciéndome Ángela este cliente que tienes el año pasado reclamó muchísimo esto no corresponde ni con el área donde trabaja ni con su ingreso ni con su actividad están muy altos estos gastos y si siguen siendo así de altos pues nosotros vamos a entrar a hacer una auditoría y pues qué pereza que nos hagan auditorías sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas no hacen o no tienen la precaución de guardar correctamente los gastos o los tickets de las cosas que compran para su trabajo o por decir algo como no se acuerdan o no saben entonces simplemente me dan figuras entonces por decir algo gastos de de viaje 800 gastos de uniforme 500 y todo es redondeado pues la oficina de impuestos inmediatamente vas a ver que esas no son las figuras correctas por favor tengan cuidado con eso y siguiendo con el tema de los gastos exagerados vuelvo y los repito la oficina de impuestos sabe muchas cosas ellos tienen tablas especiales en las que pueden saber si tú siendo hombre trabajando en el área de pintura viviendo en Sydney si tu ingreso es de X cantidad ellos saben a través de esa información más o menos cuánto pueden ser tus gastos contemplando lo que les acabé de decir si ellos ven que la información no no está o no compagina pues ellos lo que van a hacer es enviarles una carta la oficina de impuestos nunca va a llegar a sus casas a sacarlos del cabello a decirles nos respondes ya sino que siempre les van a dar la oportunidad de decir bueno Federico encontramos una especie de discrepancia en tu declaración de impuestos consideramos que tus gastos están muy altos por favor revísalos si tu crees que están bien pues nosotros entramos y revisamos para confirmar y ya entramos a hacer como la auditoría entonces es muy importante que ustedes tengan cuidado con eso pues porque este tipo de cartas son comunes este es un ejemplo acerca de cómo se calcula el impuesto por favor tengan en cuenta que ese límite que hablábamos al principio para los estudiantes de los 18.200 dólares aplica tanto para TFN como para ABN es decir tenemos que sumar el ingreso por decir algo de mi empleo con Guzmán y Gómez pero también mi empleo como social worker esos dos esos dos ingresos los debemos que sumar y son los que determinan si estoy por encima o por debajo de los 18.200 después de ese ingreso lo que tengo que ver es si tenemos gastos y pues ya después de esos gastos podemos saber cuál es el neto el ingreso neto al cual le voy a tener que aplicar el porcentaje que aparece en el lado izquierdo de la pantalla en la parte de abajo he resaltado con verde algunos de los subsidios que da el gobierno cuando las personas tienen un ingreso bajo es muy importante resaltar que este año esos subsidios cambiaron y fueron disminuidos sustancialmente así es que muchas personas se van a ver afectadas en la forma como el reembolso va a llegar entonces para que estén pendientes de eso también el tema work and holiday que hay mucha gente que tiene work and holiday pero como vimos antes en las tablas que lo están preguntando mucho no es lo mismo lo que tienen que pagar con work and holiday que con student visa no desafortunadamente no es lo mismo para las personas que están con work and holiday la tarifa impositiva es muchísimo más alta déjame ver si pronto nos puede ¿quieren que me devuelvas ya o al final? no lo hacemos al final pero es solamente para hacer un inciso que al final hablamos para estudiantes es totalmente diferente claro es totalmente diferente ¿vale? normalmente los work and holiday desde el primer dólar tienen que pagar impuestos no es que los paguen sino que se los retienen como a los student pero a la hora de hacer la declaración no te van a devolver esa parte de 0 a 18 mil porque a ti sí te corresponde pagar ¿vale? exactamente ahora lo vemos también con preguntas al final para que veáis algunos ejemplos y demás claro que sí ahorita de todas formas me voy a devolver a las tarifas para que ustedes vean el comparativo de tarifas nuevamente entre un estudiante y un work and holiday desafortunadamente no son lo mismo y yo sé que algunos de las personas que están bajo work and holiday dicen no pero yo sí soy residente yo estoy aquí por más de 184 días pero para la oficina de impuestos el test de residencia es mucho más que cuántos días vas a estar aquí en el país es si tienes la intención de quedarte permanente si estás en un lugar por un periodo de tiempo sustancial si tienes un contrato de arrendamiento es decir es una cantidad de cosas que ellos analizan como general para poder determinar porque tú puedes decir que tú eres residente pero si ellos dicen que no pues no entonces toca mirar tus intenciones y pues básicamente cuál es tu plan para estar en Australia pero si tú tienes la idea de que te vas a ir pues definitivamente no vas a ser residente genial entonces habíamos hablado anteriormente acerca de los servicios médicos es muy importante que tengan en cuenta que las personas que están con COVID visa o por ejemplo que cambiaron de visa de estudiante a COVID visa o que siguen con visa de estudiante no los Work and Holiday porque los Work and Holiday no son residentes para impuestos luego entonces a ustedes no les van a cobrar Medicare porque ya se sabe que ustedes no son residentes pero las personas que están bajo la bajo esta visa de estudiante o de COVID después de estudiante en la declaración de impuestos es posible que les cobren el servicio de Medicare que es el servicio público de salud pero debido a que ustedes están con una póliza especial y que ustedes están cubiertos por su seguro de estudiante internacional pues ustedes no van a tener que pagar Medicare lo que significa que ustedes van a tener un ahorro que oscila entre el 1 y el 1.5% de su reembolso básicamente o en su tax entonces para poder tener esa deducción o ese beneficio de que no tengan que pagar Medicare hay que solicitar un certificado donde confirmen que en efecto ustedes están exentos desafortunadamente Medicare se demora un montón en solicitar en entregar estas cartas pero es muy importante que si su ingreso vuelvo y les repito el ingreso sumando TFN más ABN es mayor a lo que ustedes ven en pantalla que son 24.276 dólares soliciten ese certificado porque puede que la oficina de impuestos lo solicita o lo pida y que les cobre el Medicare y pues la idea es que ustedes no tengan que pagar por algo por lo que no tienen acceso si quieren pueden tomar un screenshot de esta parte de todas formas los pasos son bastante sencillos la idea es que ustedes pues si tienen dudas lo busquen como Medicare Entitlement y que lo pidan en lo posible después del primero de julio básicamente Medicare se está demorando entre 8 y 10 semanas en entregarlos y créanme que cuando es temporada alta de impuestos se va a demorar mucho más este es un formato de carta para que ustedes tengan presente como se ve el certificado una vez que les llega a su casa cambiamos un poquito de tema y hablemos un poquitito de la superannuation como ya les había mencionado la superannuation básicamente es el ahorro para su vejez para las personas que pues se quieren quedar aquí pues la idea es que ese dinero esté disponible cuando ustedes cumplan la edad de jubilación así mismo como les había mencionado en la superannuation para los que trabajan como empleados o bajo TFN la superannuation la paga el empleador y a partir del primero de julio el porcentaje va a cambiar del 10.5% al 11% es decir su empleador cada tres meses va a depositar el 11% de lo que ganaron ustedes durante ese periodo al fondo de superannuation correspondiente es posible que muchos de ustedes tengan múltiples fondos de superannuation pero ustedes pueden hacer la conversión y unir todos esos fondos pues para que no estén pagando fees en uno y en el otro sino que tengan solo un fondo y eso lo pueden hacer a partir de la página de MyGov la página de MyGov es la plataforma que utiliza la oficina de impuestos para sumarizar a todas las entidades del gobierno entonces está la oficina de impuestos está Medicare está Centerlink está el departamento de veteranos todo está dentro de la página de MyGov pero a nosotros lo que nos interesa es la parte de la oficina de impuestos y ustedes pueden y tienen acceso a esa cuenta lo importante es que la creen y que pues ustedes puedan tener control acerca de dónde está su super cuánto les han pagado y si les han pagado la superannuation bueno ya como para que empecemos a terminar que yo sé que los estoy bombardeando con muchísima información es que por favor lo que les había mencionado antes tengan cuidado con no atrasarse con sus declaraciones esta es una carta en la que la oficina de impuestos básicamente lo que está diciendo es estás atrasado por favor presenta tus declaraciones de impuestos si no las vas a presentar nosotros vamos a imponerte multas y las multas son bastante altas entonces por favor no se atrasen tengan el control y la disciplina suficiente cada año de seguir presentando su declaración si ustedes hacen eso no van a tener inconvenientes ahora que si pueden presentar la declaración ustedes solitos claro que sí por supuesto que lo pueden hacer lo más importante es que ustedes hagan la creación de la cuenta de mygov y que hagan el link entre la oficina de impuestos y esa cuenta de mygov mi consejo por favor tengan cuidado aquellas personas que lo van a hacer por su cuenta pues porque desafortunadamente cuando estamos recién llegados y no tenemos conocimiento de la legislación pues o no tenemos conocimiento del idioma básicamente si nos preguntan algo a todos decimos yes y he tenido estudiantes que han tenido que pagar simplemente porque pusieron yes en la pregunta que no correspondía entonces tengan cuidado si lo van a hacer ustedes solitos esta pregunta te vas a ir del país antes de que termine el año fiscal ya habíamos mencionado que hay personas que tienen el plan de venir estudiar irse o venir pasear trabajar e irse no hay ningún problema ustedes pueden presentar su declaración de impuestos pero tienen que tener en cuenta que si ustedes por decir algo se van a ir en agosto de este año ustedes van a tener que presentar una última declaración desde el periodo correspondiente al primero de julio del 2023 hasta la fecha de agosto en la que ustedes terminen de trabajar esa sería su declaración final y pues la que le permitiría a la oficina de impuestos saber que ustedes ya no tienen por qué presentar declaraciones adicionales y pues que ya terminaron todas sus obligaciones aquí una vez que ustedes salgan del país y quieran reclamar ese dinero que hemos hablado de la superannuation por supuesto que lo pueden hacer pero hay que tener en cuenta que si tenían visa de estudiante les van a quitar el 35% de impuestos o si tenían work and holiday les van a quitar el 65% de impuestos ahora es un mito el que les hayan dicho que si retiran la superannuation ya no pueden volver a Australia eso no es cierto ustedes pueden haber estado aquí con visa de estudiante irse para sus países y después regresar bajo una work and holiday y volver a acumular superannuation y cuando se vayan pues vuelven y la soliciten pero no es cierto que no la puedan retirar o que vayan a quedar prohibidos de entrar al país lo más importante de la superannuation es que ustedes ya estén fuera del país y que su visa ya haya sido cancelada es lo más importante sí aquí un apunte así rápido con la superannuation y es que por ejemplo hay gente que ahora ha pedido la COVID visa y se va a ir de Australia sin que la visa haya terminado hay gente que se ha ido y todavía le quedaban seis meses de COVID visa entonces aquí hay dos opciones o esperar a que acabe la COVID visa la visa aunque estés fuera de Australia vale tanto para la COVID visa como cualquier visa si yo me voy antes y mi visa de estudiante no ha expirado tengo que una vez que salga del país cancelarla que se puede hacer fácilmente a través de la cuenta de Inme account o esperar a que se termine para poder pedir el superannuation es decir si mi visa esté activa está activa aunque yo esté fuera del país no puedo pedir ¿vale? y eso es algo que pasa mucho sí exacto entonces para que tengan en cuenta eso el proceso de la reclamación de la superannuation no es complicado pero sí es muy muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es que el nombre que ustedes aparecen en el fondo sea exactamente igual al nombre con el que aparecen en el pasaporte porque si hay alguna discrepancia eso sí que se vuelve un complica a la hora de solicitar la superannuation y básicamente es porque acuérdense que nosotros en Sudamérica tenemos el nombre de la mamá del papá del abuelito de la abuelita entonces tenemos cuatro nombres y ellos aquí a veces no entienden eso entonces es muy importante que ustedes corroboren que su nombre en el fondo está exactamente igual a su pasaporte y eso va a ser la reclamación de la superannuation un poco más fácil ya estamos terminando chicos ok el último por último les voy a dar como los consejitos lo primero es por favor no revelen a nadie el TFN su número de TFN es tan importante como su número de identificación eso no lo tiene por qué saber sus amigos o un conocido o nadie eso es un número de identificación nadie tiene por qué saberlo a no ser que ustedes obviamente contraten a un contador o una gente como yo en este caso pues obviamente la idea es que yo también lo sepa pero por favor ahorita ustedes van a estar expuestos a personas en grupos o en chats que les van a decir yo les voy a hacer el tax return yo se lo saco por 50 dólares esos 50 dólares significa que lo más seguro es que esa persona no está registrada y que la declaración va a quedar hecha como si ustedes la hubieran presentado entonces pueden haber errores pueden haber un montón de cosas entonces por favor no entreguen esa información tan fácil ni tampoco sus datos de acceso a la cuenta de MyGov he tenido casos en los que la oficina de impuestos ha tenido que parar reembolsos simplemente porque una persona que estaba ofreciendo el servicio en 50 dólares hizo cambios de número de cuenta para obtener el reembolso y pues obviamente quedarse con el dinero por favor tengan cuidado con eso cuidado con el un amigo me dijo Silvia y yo somos testigos cierto Silvia de el amigo me dijo yo entiendo nosotros entendemos que el poder de los amigos es impresionante eso es importante sus amigos los quieren muchísimo pero muchas veces ellos no conocen la historia total entonces por favor tengan cuidado con eso traten de no compararse con sus amigos los estudiantes tienden a decirme Ángela yo tengo un compañero que trabajaba las mismas horas que yo y recibió más muchas veces no les están dando la historia completa entonces por favor no se comparen cada persona es totalmente separada es un mundo totalmente independiente y las circunstancias de cada persona no pueden ser exactamente iguales a las de otra entonces tengan cuidado con eso por último tal como le hemos venido diciendo disciplina es muy importante dentro de la declaración de impuestos guarden sus tiquetes lo que ustedes vayan a utilizar para su trabajo no significa que vayan a tener que mostrarme todos los tiquetes de su grocery shopping cada semana yo no lo necesito pero si los recibos o los tickets de lo que ustedes compren para sus trabajos herramientas uniformes eso si lo tienen que guardar por 5 años y lo último es que por favor pregunten pregunten a una persona que sepa no a sus amigos si ustedes si ustedes creen que eso tan bueno no dan tanto lo más seguro es que no lo den entonces por favor pregunten pregunten que no se quita nada con hacer la pregunta y pues aquí les estoy dando mis datos como les dije al principio yo soy agente de impuestos registrada y está mi certificación hago parte de uno de los institutos de contadores de Australia y pues nada cualquier duda que ustedes puedan tener me pueden contactar ya sea por teléfono o por whatsapp o por correo electrónico durante esta época les pido mucha paciencia porque el volumen es impresionante entonces por favor tenganme paciencia espero que regrese a ustedes lo hago siempre y nada pues que estamos aquí para ayudarles genial bueno como dijo Ángela sobre todo yo recomiendo que los que vayáis a hacerlo por vuestra cuenta pues tengáis cuidado y reviséis leáis todas las respuestas porque a veces muchas veces nos pasa por no leer o por entenderlo mal y al final hoy en día tenemos al traductor es fácil relativamente traducirlo a nuestro idioma pero si lo vais a hacer con un contador sea Ángela o sea otra persona que sea un agente de impuestos registrado ¿vale? porque hemos tenido y seguiremos teniendo seguro mucha gente que luego viene a nosotros y nos dice oye es que esta persona me hizo el tax return le di todos los datos de mi cuenta y no me ha devuelto el dinero sé que he tenido una devolución pero se lo han quedado o muchas cosas ¿vale? entonces sobre todo que sea gente que esté registrada y que al final para eso es cuando estás registrado como contador pues tienes un número de identificación y si hay cualquier problema también está el ITO que obviamente responde por esa persona ¿no? que si te pasa algo puedes ir a la oficina de impuestos y si está registrado pues pueden localizarlo si es alguien que te lo ha hecho dándole la cuenta de MyVoc pues al final es muy difícil encontrar el que te devuelva el dinero ¿vale? o que te haga bien si te ha hecho mal la declaración pues ya estás en un problema entonces por otro vamos a empezar a responder preguntas ¿vale? ¡Gracias!